¡Hola mis niños! ¡Ya regresé! Muy bien, vamos a hacer la siguiente actividad. Sale, esta va a estar súper divertida. Buscamos la actividad 14, por favor. Ya hicimos la de la rima. Vamos a hacer esta de los carritos. ¡Uh! Carrera de autos. ¿Listos? La buscamos, por favor. Vamos a recortar antes de colorear. Por favor, recortamos. Uno, dos... ¡Ay! ¡Qué me cae! Uno, dos, tres, cuatro. Los recortamos, por favor. A mí me salieron casi igualitos. Miren. Los empecé a colorear. Uno, todavía no coloreen. El auto pueden decorar. Las llantas. Los vidrios. Y los focos. Solamente eso. No se vale colorear nada más hasta que yo les diga. Recortamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro autos. Recortamos los cuatro, por favor. Recortamos y podemos pintar los vidrios, las llantas y los faros. Nada más. De ahí no podemos hacer otra cosa. Vamos a necesitar nuestras crayolas, por favor, o colores de madera, lo que tengan. Recorten, iluminen y ya que terminen, comenzamos. ¿Listos? Muy bien. Ya que tengan coloreados solamente los vidrios, las llantas y los faros de sus coches, como ustedes pueden ver, aquí está, actividad catorce. Es la misma que ustedes, nada más que yo la hice en grandote. Tenemos este cuadro con números del uno y llega hasta el número. ¿Quién se sabe este número? ¿Es un dos y un cero? El número veinte. Correcto. Llega del uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Llega hasta el veinte. ¿Listos? Esta actividad es una carrera de autos. Y para esto le pedí a mi sobrino Sergio que me prestea todos los carritos que tuviera porque vamos a primero armar conjuntos para ver qué carros son los que van a competir. ¿Listos? Ahí espérenme tantito. No se vayan. ¡Chacachachán! ¡Tenemos todos estos autos! Pero para eso voy a necesitar hacer una sopa de autos. ¿Listos? A ver si no salen volando. O más fácil. Vamos a poner todos los autos en la mesa. Espérenme tantito. ¡Listos! Vamos a seguir. Es que estaba mal acomodada la cámara. Vamos a echar todos los autos. Así son muchísimos. Recuerden que siempre que pedimos o que vamos a ocupar algo que no es nuestro, lo tenemos que pedir prestado. Y después regresarlo en las mismas condiciones y donde lo encontramos. Para que las personas nos puedan seguir prestando sus cosas y no se enojen con nosotros. Y así respetamos lo que no es de nosotros. Vamos a hacer una gran sopa y montaña de autos. ¿Cuántos? ¿Son muchos o pocos? Aquí hay muchos. Y aquí hay pocos. ¿Correcto? Vamos a terminar de vaciar. Y acá tenemos. ¡Perfecto! Muy bien. Vamos a poner acá esto y vamos a empezar. ¿Qué colores llegan a ver en esta montaña de autos? ¿Qué colores hay? ¿Qué colores? ¿Correcto? ¿Este? ¿Amarillo? ¿Verde? Y rojo. Así que ya tenemos cuatro competidores. ¿O ven algún otro color que no sea amarillo, verde, rojo o azul? No, ¿verdad? Miren, aquí están todos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Antes de empezar, tenemos cuatro colores de cuatro autos que vamos a hacer hoy nuestras carreras. Amarillo. ¿Qué otro? Rojo, azul y verde. Así que ya que tenemos nuestros autos recortados, les voy a dar un poquito para acá. Tenemos nuestros cuatro autos, ¿se acuerdan? Uno, dos, tres, cuatro. Ya que tengo mis cuatro autos, aquí los sobran, miren ustedes. Vamos a pintar. Vamos a agarrar nuestras trayolas. Y primero vamos a pintarlos de color, a ver cuál me sale. Los de color rojo. Así que agarro mi crayola roja. ¿Sale? Mi crayola roja. ¿Ya tienen listo su crayola roja? Y vamos a pintar nuestro primer auto. Lo vamos a colorear. Un minuto. Y ahora sí, es que les guste la música. Vamos a pintar la roja. Acuérdense de esa canción, ¿se acuerdan? Escuchen. De mentas pintamos. Se empieza a mover seguro, de a poquito y sin apuro. El monstruo de la laguna empieza a mover la panza para un lado y para el otro. Parece una calabaza, mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover la panza para un lado y para el otro. Como si fueran gusanos, mueve las manos, mueve la panza. Podemos cantar y trabajar al mismo tiempo. ¡Listo! Yo tengo mi coche rojo. Vamos con el que sigue. ¿Sale? Ahora vamos a pintarlo de color azul. Buscamos el color azul. Puede ser azul fuerte o azul claro, el que ustedes gusten. ¿Sale? Le voy a bajar la música. Tenemos el azul fuerte y vamos a pintar nuestro segundo auto. Lo vamos a colorear. Recuerden no salirse de la línea. Lo pueden hacer con crayolas o con color de madera, como ustedes quieran. Déjenme colore el mío muy rápido. Mueve la panza, pero no le alcanza. Tengo mi segundo auto color azul para la carrera. Vamos a pintar nuestro tercer auto. A ver qué color me sale este. ¿Qué color es? Verde, correcto. Así que tomamos nuestra crayola o color verde. Puede ser verde fuerte o verde claro. Y coloreamos nuestro tercer auto. Mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. Pará, 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 pará. ¿Listo? Aquí tenemos nuestro tercer auto verde. Ahora sí, ¿cuál falta? Falta el auto color amarillo. Muy bien. Buscamos nuestro color amarillo. Ya tienen su color amarillo. Levántenlo. Perfecto. Color o crayola. Y vamos a pintar nuestro cuarto auto. Mueve la panza, mueve la cabeza, mueve los pies, mueve los hombros, mueve las manos, mueve la panza, mueve la cabeza, mueve los pies. Mueve la cadera, mueve los hombros, mueve la panza, mueve la panza, mueve la panza, hasta que se cansa. Muy bien. ¡Listo! Tengo pintado mi cuarto carrito. Ya tengo el carrito color amarillo, el carrito color verde, el carrito color rojo y el carrito color azul. Ustedes no los van a pegar todavía. Lo único que van a hacer es que quiero que lo coloquen al lado del número uno. Bueno, los podemos hacer formados. Me voy a parar. Quiero que lo vean. ¿Sale? Al lado del número uno. A ver si no se me caen. Vamos a ponerlos como quieran. A ver si me alcanzan a ver. ¿Sale? Pego el número uno porque vamos a empezar las carreras. ¿Listo? Luego agarro otro. ¿Sale? Pego el de color rojo abajo. Ahí. A ver si puedo. ¿Sí? ¿Sí puede? Ok. Vamos a cambiarlos. Vamos a poner el que sigue. Yo le voy a poner esto. Ustedes nada más lo ponen. No lo vayan a pegar. Nada más los forman. Yo porque estoy en la pared. Si no se caen. Y vamos por un cuarto. ¿Sale? Listo. Ya tengo mis cuatro coches de carrera que van a competir el día de hoy. Tenemos el color azul, el rojo, el verde y el amarillo. Ahora sí. Vamos a empezar nuestra carrera. ¿Listo? Nos voy a poner acá tantito. Listo. Vamos a sentarnos. Y si se acuerdan. A ver si ahí me ven mejor. Ahí está. No me van a ver a mí ahorita tantito. Ya tenemos aquí todos nuestros carritos. Vamos a hacer conjuntos. ¿Cómo hacemos los conjuntos? Ahí está. Vamos a hacer nuestros conjuntos. ¿Cómo hacemos los conjuntos? Quiere decir que vamos a juntar todos los que son de un mismo color. En este caso. Hay coches, hay camiones de bomberos. Hay diferentes. Pero todos son medios de transporte. ¿Se acuerdan cuando hicieron nuestras actividades de medio de transporte? Tenemos autos. Grandes, pequeños, de todos tamaños. Pero ahorita los vamos a hacer conjuntos de acuerdo al color. ¿Listos? Nuestro primer coche es el coche azul. Entonces, vamos a separar todos los azules de... Que se encuentran aquí de nuestra montaña. Y los vamos a ir formando. Azul, azul, azul. Si están viendo cómo van, ahorita les voy a enseñar cómo queda al final. Porque al final me van a enseñar, me van a ayudar a contar. Ah, este se fue de cabeza. Azul, azul. Puros azules. ¿Este es azul? No. Este es azul. Correcto. Ay, lo puse de cabeza. Este es azul. Me van diciendo si me equivoco. Ya no se ve. Este lado está muy grande. Déjenme hago para acá las crayolas. Azul, azul, azul. Ok, creo que ya acabamos. ¿Este es azul? Sí, entonces lo ponemos acá. Aquí hay otro. Está un poquito despintado, pero es de color azul. Ya está viejito. Muy bien. Ahora nuestro siguiente color es el... Rojo. Vamos a separar los rojos. ¿Les parece? Mina hacia adelante. Te van diciendo si son rojos. No me vaya yo a equivocar. Y vaya a poner uno de otro color. Tan, 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 tan. ¿Este es rojo? No, ¿verdad? ¿Este? Sí. Tiene un poquito de azul, pero es más rojo. 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 ¿Se acuerdan cuando hicimos nuestros caminos de gomitas? Pues es algo parecido. Nada más que esta es una carrera de autos de color rojo. Vamos a ver cuál llega primero al 20. Primero que llegue al número 20 es el ganador. ¡Jale! Rojo. Rojo. Otro rojo. ¡Ay! Vamos a ver qué tanto. Hay muchísimos. Una parte de... ¡Ay! Este no es un carro, pero es un medio de transporte. ¿Es un qué? Un helicóptero. Rojo, rojo. Y creo que ya acabamos con los rojos. ¿Qué en un color sigue? El verde. ¿Este es verde? Ah, sí. Era un taxi. Ya sé. ¡Uh! Verde. 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 Creo que ya... Ah, no. Aquí hay otro verde. Este es verde. ¿Sale? Ahí está el verde. Este es verde. Este es... Este me equivoqué. ¿Qué color es? Este es azul clarito. Entonces lo vamos a poner con los azules. Vamos a poner... Y lo metemos aquí. Con los azules. Ok. Vamos por los... El siguiente color. Amarillo. Ya no hay verdes. Ah, no. Sí. Aquí hay otro verde. Vamos con los amarillos. Ahorita se los enseño cómo quedan. Amarillo. Amarillo. Este es transparente, pero es amarillo. Un trailer. Autos de carreras. Amarillo. 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 Este... Este no. Este se coló. Este es amarillo. Este no va con ninguno. Porque es como naranja, ¿no? Este. ¿Qué color es? Azul. Este va con los azules. Por allá. Y lo metemos aquí. Este. ¿Qué color es? Otro azul. Vamos a pegarle... Y lo metemos aquí. Este. Correcto. Correcto. Ay. Déjenme quito mis cosas. Ok. Este. Este. Amarillo. Acuérdense que estamos con los amarillos, ¿eh? Amarillo. Amarillo. ¡Ah! ¿Ese qué color es? Azul. Otra vez no los padres. Ya chocaron aquí. Déjenme los acomodo para que se los enseñe ahorita. Y... ¡Oh! ¿Qué es esto? Una motocicleta. También es un medio de transporte. Es de color verde. A ver si se para. Si no, lo vamos a dejar aquí. A ver si se para. Espérate. Bueno, se cayó. Este. Rojo. Naranja. Rojo. ¿Lo ponemos con los rojos? Bueno, vamos a ponerlo con los rojos para que no se quede solito y vaya a llorar. ¿Sale? Les voy a enseñar cómo quedó nuestros conjuntos. Hicimos conjuntos de acuerdo al color. Todos los amarillos de un lado, todos los verdes, todos los rojos y todos los azules. Ahora sí, vamos a ver cuál llega a la carrera. Ahora, entre más carros haya, los vamos a apuntar y vamos a buscar el número. El primero que llegue al número 20 es el que gana. ¿Quién creen que va a ganar? Espérenme tantito para que les enseñe. Hola. Muy bien. Vamos a ver cómo quedaron nuestras filas de autos. Esta es la fila azul. Súper larga, ¿no? Muy bien. Vamos a ver la roja. Ahora vamos por la verde. La amarilla. ¿Ya vieron? Están enormes. Fueron muchísimo los que hicimos. ¿Listo? Ahí está. Ya que quito mis plumones porque sí se ven, no sé que no se veían. Ahí está. ¿Quién creen que va a ganar? ¿Cuál se ve más larga? ¿La azul? ¿La roja? ¿La verde? ¿O la amarilla? ¿Cuál creen? Se ven enormes. Está fuerte la competencia. Así que vamos a empezar. ¿Listos? Muy bien. Aquí me quito mi silla. Y empezamos. ¿Listos? Tenemos en primer lugar el color azul. ¿Lo contamos? ¿Listos? Empezamos a contar. Quiero oírlos contar fuerte. Y recuerden, nuestro dedito mágico nos ayuda a contar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. El auto número azul, el auto azul, perdón, el auto azul, va a llegar al número, ¿cuánto subo? Veinte. Así es. ¿Alguien me dice cómo se forma el número veinte? Veinte. Correcto. Es un dos y un cero. Veinte, 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 veinte. Les va a venir manejando. Me dicen alto cuando llegue al veinte. ¡Alto! Hasta el veinte llegó. No lo peguen, nada más lo ponen encima, ¿sale? Ahora, agarramos el siguiente auto que es el color rojo. ¿Contamos, por favor? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cuenten conmigo. Seis, siete, ocho, nueve. ¡Fuerte! Doce. Quince. Diecinueve. Diez y nueve. Ok. ¿Cómo se forma el diecinueve? Un uno y un nueve. Correcto. Diez y nueve. ¿Ya vieron al diecinueve? Aquí está. Un uno y un nueve. Así que vamos a hacer nuestra carrera. Empezamos a contar a partir del uno. Así que le hacemos... Me dicen alto cuando llegue al diecinueve. El uno y el nueve. Me dicen alto fuerte. ¡Fuerte! ¡Ay, sí! ¡Perfecto! Dijeron alto. Aquí ponemos el de color rojo. En el diecinueve. Ahora sí. Vámonos a contar los carros de color verde. Listo. Contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Fuerte! ¿Cuántos son? Diez. Correcto. Fueron diez. ¿Se acuerdan el número de los novios? ¿Cuál es el número de los novios? ¿Este? ¿Este? ¡Este! Ah, correcto. El número de los novios es el uno y el cero. Entonces, hasta aquí tiene que llegar el auto color verde. Empezamos la carrera y dice... Me dicen alto cuando llegue al diez. ¡Listos! ¡Alto! Correcto. Al diez. Así va nuestra carrera. ¿Quién va a ganar? ¿Listos? Vámonos con el último auto de color amarillo. ¿Listos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, doce. ¡Fuerte! Trece, catorce, quince, dieciséis, sí, diecisiete. Escuchen. Diecisiete. ¿Cómo se forma el número diecisiete? Uno, uno y un siete. Correcto. Vamos a buscar el uno y el siete. ¿Ya vieron el uno y el siete? El uno y el siete, que es el bigotón, que es este. Uno y siete. Diecisiete. Correcto. Listo. Aquí está el amarillo. Vamos a empezar la carrera. Me dicen alto cuando llegue al diecisiete. ¡Fuerte! ¡Fuerte! Cu, 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 cu. ¡Alto! ¡Ay! Se frenó. Correcto. El diecisiete. Ahora sí. Ya tuvimos nuestra carrera de autos. ¿Qué auto tuvo más carritos? ¿Cuál avanzó más? ¡Listo! ¡Felicidades! El coche azul ganó en primer lugar, el coche rojo en segundo lugar, el coche amarillo en tercer lugar y el coche verde en cuarto lugar. ¡No peguen los carritos! Ahora sí. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar nuestros colores otra vez de los colores de nuestros autos. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. El que ganó, ¿quién fue? Correcto. El color azul. Entonces empezamos con el color azul. Voy a agarrar, yo lo voy a hacer muy rápido, mi crayola de color azul, que tiene su crayola o su color, lo voy a quitar y este ahora sí, le pongo pegamento y lo pego aquí abajo. ¿Dónde estaba el corrito azul hasta qué número llegó? Hasta el veinte. Entonces de azul coloreo, ustedes lo colorean bonito, ¿eh? Coloreo el número veinte de color azul. ¡Listo! Yo lo voy a hacer porque tiene que ser rápido. Ustedes lo van a hacer muy bien. Ahora sí, el que sigue, le quedó después fue el color rojo. Agarro el color rojo. Ahora sí. Agarro, le pongo pegamento a mi auto y lo pego abajo. ¿Sale? Y el rojo, ¿dónde estaba? En el diecinueve, correcto. No se equivoquen. El diecinueve, pinto todo el diecinueve de color rojo. Ahora sí, el que sigue, el amarillo. ¿Se acuerdan? Este era el número diecisiete. Este lo pongo pegamento y lo pego aquí. Ustedes lo van a hacer con su pegamento en barra, ¿eh? Con su pegamento en barra. Ahora sí, el color amarillo. ¿Se acuerdan en qué número estaba el carrito del amarillo? En el diecisiete. Entonces, pinto el número diecisiete de color amarillo. Si se ve, está un poquito claro, pero está. Diecisiete, llegó el amarillo. Diecinueve el rojo y veinte el azul. Nos falta el color verde. Agarro mi color verde, ya tenía su color verde. Quito mi carrito, le pongo pegamento y lo pego aquí abajo. ¿Ya vieron? Y el verde estaba en ¿cuál? ¿En el once? ¿En el diez? En el diez, en el de los novios. ¿Ya se acuerdan? Vamos a pintar todo el número diez de color verde. Ustedes lo hacen bien bonito, ¿eh? No como la maestra que le hizo todo. Ok, el diez verde, el diecisiete amarillo, el diecinueve rojo y el veinte azul. Y nos va a quedar así. Ahora sí, vámonos a lo siguiente. Ok, ¿se acuerdan cómo hicimos estos? ¿En qué número quedaron? Vamos a copiar los números. ¿Listo? Yo agarré, voy a agarrar, tengo aquí color café, porque no tengo negro. ¿Sale? Vean lo que voy a hacer. El color azul le voy a hacer una línea así o una flechita. ¿Les parece mejor una flechita? Ustedes ya saben hacerlo solos. ¿Cómo nos salga? No importa si nos sale chueco, hay que intentarlo siempre. Porque somos unos ganadores. ¿Ya vieron? Así se queda. Ahora sí, vamos a buscar los colores. El color azul, ¿en cuál quedó? En el veinte, correcto. Entonces, aquí escribo el número veinte. ¿Sale? Ahora, el amarillo, ¿dónde quedó? Díganme. Diez y qué. Diecisiete, correcto. Entonces, en el amarillo escribo el número diecisiete. Vámonos con el rojo. El rojo quedó en el número... Correcto. Diecis nueve. Entonces, el rojo le escribo el número diecinueve. El nueve es el de la cabezota, ¿se acuerdan? Y vámonos por el último, el verde. ¿El verde en qué número quedó? En el diez. En el de los novios, entonces en el verde escribo el número diez. ¿Listos? Entonces, ¿quién fue el coche que ganó? El azul. Correcto. Entonces, al azul le vamos a dibujar una linda... A ver si se ve. Y bella estrellita. Fue el ganador. ¡Felicidades al coche azul! Muy bien. Espero les haya gustado la actividad. A mí me encantó. Me encanta trabajar con juguetes y divertirme mientras cuento. ¿Sale? Espero les haya gustado. Háganlo en su casa. Pueden repetir el video las veces que quieran. Y, este, seguimos en contacto. Cuídense mucho. No salgan de casa. Hagamos las tareas. Porque ya viene lo último. Felicidades. Les mando besos. Y ustedes siempre lo logran. Un tubo y un el.